¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más. Como siempre te lo digo, de tu mejor programa de cocina, así de fácil. Es un gusto para mí poder recibirte el día de hoy. A lo mejor te estás levantando, a lo mejor ya estás en tus labores. Pero yo te invito a que no te pierdas esta hora llena de mucho sabor, de muchos tips de cocina, de mucha nutrición, porque hoy nos acompaña la Secretaría de Salud y nos trae al nutriólogo Manuel Correa Godoy, que ya había estado con nosotros en el programa. Ahorita te lo voy a presentar totalmente. Pero antes quiero agradecer justamente a nuestros amigos de tu detalle porque nos enviaron este detallazo. Imagínense, ahorita van a ver en pantalla este globo. Recuerden que ya estamos a pocas fechas del 14 de febrero. Así que sí, bueno, al ratito también les tenemos algunas opciones más de qué pueden regalar en este 14. Miren nada más, qué bonito. TVT, Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa este globo de tu detalle. Un beso y un abrazo a todos nuestros amigos. Y bueno, pues ahora sí seguimos. Vamos a empezar el programa ahora sí con Manuelito, que ya había estado en el programa, como te lo mencioné anteriormente, y nos trae un menú muy bueno para este miércoles. Manuelito. Sí, venimos con un menú muy básico, muy alegre, con muchos sabores, mucha, mucho, la variación de alimentos, verduras, frutas, y pues algo común en casa que tenemos. Que tenemos comúnmente en casa, muy económico también, muy accesible, pero sobre todo pues muy cuidado, ¿no? Recuerden que las porciones siempre son importantes, y bueno, podemos comer un poquito a lo mejor de todo cuando estamos relativamente sanos, nada más cuidando las porciones, ¿no? Sí. Este menú es, como le vuelvo a repetir, es muy básico, lo encontramos nada más abriendo nuestra alacena, refrigerador, y encontramos todo. Cuando aquellas veces que a lo mejor no sabemos qué comer, porque luego no nos damos una idea de lo que podemos hacer con todo lo que tenemos en casa, abrimos la alacena, híjole, nada más tengo a lo mejor atún, nada más tengo algunas tortillitas, bueno, pues podemos armar este menú, ¿no? Sí, es cuestión de saber variar nuestra alimentación y poder balancear y comer sano. Muy bien, y recordemos que, bueno, Manuel ya había estado con nosotros, él viene de Macuspana, Tabasco, pero la jurisdicción... Es de Jalapa. Es de Jalapa, exactamente, él vive en Macuspana, así que un beso y un abrazo a todos los que nos estén viendo en Macuspana, Tabasco, que tenemos muchos fans de por allá, a ver qué día vienen por acá a cocinar, porque ya me han enviado mensajes de muchos lugares donde tienen comida y, bueno, pues a lo mejor para que vengan al programa, ¿no? Pero también mandamos un beso y un abrazo muy enorme a la jurisdicción de Jalapa, Tabasco, así que, bueno, a todos los compañeros de Manuel en este momento y a todas las jurisdicciones que nos estén viendo y también a los 17 municipios. ¿Y qué les parece, entonces, si ya les di el tiempo para ir por lápiz y papel y vayan anotando la receta del día de hoy que ya saben, como siempre, miércoles y viernes, las recetas muy cuidadas, muy fit, muy acorde a cuidar de parte de la salud, ¿no, Manuel? Sí, es, vuelvo a repetir, es muy práctica, muy práctica y también es la temporada que ya viene, ya agarrar pescadito, aguacatito, cebollita, una cebollita bien picadita con chile. Y también es esta época del año donde empezamos, ¿no? Ya hasta sentimos las vacaciones cerca, Manuelito. Yo creo que ya Manuel empieza a sentir las vacaciones cerca y por eso también lo comenta. Y aparte que también viene esta fecha tan importante, el 14 de febrero, donde nos demandamos un poquito, ¿no? Y a lo mejor antes de esas fechas, pues nos vamos cuidando para poder gozar con gusto, ¿no? Para todo hay tiempo y podemos disfrutar y viene el 14 donde podemos disfrutar de todo. Exactamente, entonces, pues ahora sí vamos dando los ingredientes. Entonces, cuéntame, ¿cuál es el menú del día de hoy? Hoy es unas tostadas de atún con una salsa de pico de gallo, acompañado también con un agua de naranja y de postre, pues tenemos lo que es una gelatina con yogur natural. Bueno, ahí estamos con las tostadas de atún. Vamos a necesitar seis tortillas, 200 gramos de atún y 100 gramos de aguacate, perdón. Vuelvo a arrepentir los ingredientes. Seis tortillas, 200 gramos de atún y 100 gramos de aguacate. A ver, este menú es para cuatro porciones. Para cuatro. Pide seis por tortillas. ¿Cuántas tortillas? Vamos a agarrar dos por persona. Ajá. Sí, es una porción que debemos de consumir para no también abusar. Sabemos que vamos a usar la tortilla común que tenemos en nuestras casas, pero la vamos a deshidratar. Ok. Para poderla poner, no freírla ni tampoco ponerla en otra categoría que podamos tener una, nos pueda perjudicar por el aceitito y demás, todo eso. Sí, porque al final del día la tortilla absorbe el aceite, ¿no? O sea, qué ricas las tostadas. La verdad, yo soy muy fan de las tostadas. Por cierto, hoy desayuné tostadas, pero sí es muy importante saber que todos los alimentos que pongamos a freír, pues al final del día van a absorber todo el aceite, ¿no? Ya sea verdura, hablemos de tortilla, hablemos de harina. Entonces, pues muchas veces se vuelve un perjudicial. Claro. Y hay que tener mucho cuidado. Sí, ahorita vamos a preparar lo que son las tortillas, pero la vamos a deshidratar en un sartén al fuego y dejar que se doren. Ya, o sea, si tenemos nosotros hornos en casa, pues lo podemos poner las tortillitas en nuestro plato para el horno y ponerles unos tres minutos y se hornean. Perfecto. Entonces, ahora sí, Manuelito, comenzamos. La cocina es tuya. Venos diciendo cómo deshidratar las tortillas, entonces. Vamos a poner una tortilla ahí en el sartén y la vamos a dejar que se vaya dorando. Ya el sartén está previamente caliente, obviamente. Exacto. Ya ahorita vamos a hacer lo que es la salsa de pico de gallo, que es lo que vamos a acompañarlo, ¿sí? Y vamos a empezar con la cebollita, ¿sí? Debe de ser cebolla morada, en esta vez vamos a usar cebolla morada, ¿sí? Perfecto, Manuelito. Y a ver, venos contando entonces cuál es tu función en la jurisdicción de allá de Jalapa. Bueno, mi función en la jurisdicción de Jalapa es estar trabajando con personas adultas que son, pues, que tienen problemas de diabetes, hipertensión. Bueno, ahí, perdón, que te interrumpo, ahorita seguimos platicando. Por ahí tenemos ya los ingredientes para esta salsa pico de gallo. Bueno, ahorita vayan anotando por ahí y vamos a necesitar tres jitomates, media cebolla morada, una ramita de cilantro, dos chiles serranos, un y medio jugo de limón y sal al gusto. Esto igual es para cuatro porciones, ¿no, Manuelito? Claro, claro, sí es para cuatro porciones. Sí, porque nos va a salir una muy buena proporción de salsa pico de gallo, ¿no? Con esas cantidades sí nos va a salir una muy buena cantidad. Exacto, nos va a salir una cantidad suficiente para poder, pues... Echarle la salsa que gustemos. Exactamente, ponerle lo suficiente salsa y podemos comerlo en abundancia. No nos va a perjudicar nada. Muy bien, ahí estamos y nos platicabas un poquito acerca de las funciones que tú realizas en la Secretaría de Salud. Claro, estamos trabajando con personas diabéticas, hipertensas, con problemas de obesidad, con problemas que tienen colesterol, triglicéridos, y pues le damos pláticas, talleres de cómo alimentarse, cómo llevar todo variado, sin, pues, salirnos del concepto de dónde viven, ¿sí? Hay que habituarnos a lo que es, pues, vamos con personas de comunidades y hay que ver que hagan un platillo, pero muy propio de ese lugar, sin gastar. Exactamente, propio de la región, ¿no? Exacto. De todo lo que tienen al alcance, a la mano, entonces eso es muy importante dentro de un plan de alimentación, porque muchas veces creemos que es muy caro el hecho de cuidarnos, o dices, bueno, es que yo no voy a tener a lo mejor para productos caros que normalmente vemos en una dieta, ¿no? Como fresas, frutos rojos y todo eso. Y realmente no. La persona que, bueno, está especializada en esos ámbitos de la parte de la alimentación, tiene que hacer un plan personalizado, de acuerdo, obviamente, a tus características, a tus características, ya sea edad, sexo, altura, peso, talla, absolutamente todo, y aparte tiene que ser adaptado a las opciones que tú tienes cerca de alimentación. Entonces eso es muy importante, ¿no? ¿No, Manuel? Sí, exacto. Bueno, es, pues, en nuestra actividad, pues, tenemos varios conceptos, como es el ver también la actividad física. Estoy trabajando en conjunto con una persona que es de la educación física y puede ser, pues, nos ayuda a tener movimientos, pero va adaptado también para personas que son con este problema, que son falta de que tengan una falta de movimiento en las articulaciones. Perfecto. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que aparte de la alimentación es la parte de la actividad física, ¿no? Claro. Sí, tenemos que tener conjunto con todo para tener, pues, una sana y variada, pues, todo va en conjunto para tener una sana salud, ¿sí? Y poder tener una, pues, llevar con nosotros, pues, lo que es nuestra salud bien, más en una persona diabética, una persona hipertensa, ¿sí? Con colesterol, triglicéridos y todo eso, pues. Oye, y la cebolla morada nos ayuda mucho, ¿no? Claro. Por la cantidad de fibra. Bueno, absolutamente todas las verduras, pero hay ciertas verduras que tienen un poquito más de fibra que otras, ¿no? Claro, claro, sí. Esta, pues, nos ayuda también para la circulación, ¿sí? Nos ayuda para tener, tiene vitamina C, es una de las que tiene vitamina C, vitamina E, ¿sí? Que nos puede ayudar también para cuando tenemos deficiencia de estas vitaminas. Y también, pues, tiene agua, contiene agua, minerales, y, pues, también nos ayuda a que tengamos esos beneficios de esta verdura. Perfecto. Entonces, bueno, pues, ya saben por qué incluir, no nada más en esta preparación, sino la cebolla morada. Aparte que yo siento que da un poquito más de sabor, ¿no? Y recordemos que también la cebolla es antiespectorante. Entonces, nos ayuda cuando tenemos esas partes de resfriados, tenemos alergias. Muchas personas igual la estuvieron tomando como té ahora con el tema del COVID, ¿no? Exacto, sí, la agarraban como, pues, un té de cebolla morada, con jengibre, con limón, por ahí. Exacto, sí, y, pues, eso es muy beneficioso para la salud, igual. Yo acá estoy trabajando con la tortillita. Gracias. Y Manuel estaba, ahorita que lo estaba viendo y lo estaba escuchando, estaba batallando un poquito con la cebolla, siempre hace llorar. Quiere decir que Manuel ha de ser celoso. Claro, claro, yo ahorita, sí, batallo mucho con la cebolla, pues, es algo fuerte. Sí, la verdad, la cebolla es muy fuerte. Dicen que metiéndola al refri no pasa nada o que si pones un vaso de agua al lado. Así que vamos a probar en un momento más, a ver si es cierto. Pero, ¿qué les parece si antes de continuar cocinando estas ricas costadas de atún, vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa? Así de fácil. Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha, somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. ¡Súmate! Y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México. En el PES cabemos todos. Ciudadanas, ciudadanos, simpatizantes, militantes del PES. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. Como sociedad no nos gusta que se gasten nuestros recursos en partidos políticos. Que se utilicen en cosas que no nos dan beneficio. Nosotros creemos que en México la casa deportiva de animales no debería existir. Acércate a nosotros. El partido Encuentro Solidario es la casa de todos. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. Ay, ahorita. 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 No dejes al último. Lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas. Contamos todas. Contamos todos. INE. En las elecciones más grandes de la historia. Orientación sexual, identidad y expresión de género. Edad, nivel educativo. Condiciones de salud o discapacidad. Tenemos derecho a participar y a votar. Porque nuestro voto cuenta igual. El INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias. Sin ninguna diferencia. Y en igualdad de condiciones. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas. Contamos todos. INE. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad. Un tumor maligno llamado PRIAN. Que saqueaba al país. Se alternaba el poder. Y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara. Y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades. Desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. En Guanajuato, más de 11 mil empleos se recuperaron en solo tres meses tras la pandemia. El estado más seguro para vivir es Yucatán. Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables. Y tan solo en Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21%. Piensa Azul. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar. Seguimos aquí en tu programa Así de Fácil, cocinando estas ricas tostadas. Yo ya me voy a hacer cargo de la tortilla. Por acá ya las estoy calentando. Y Manuel sigue sufriendo con esa cebolla morada. Yo veo que desde hace rato el pobre Manuel... Yo le iba a decir, Manuel, te ayudo. Pero me dijo, no, el día de hoy yo cocino. Bueno, así que bueno, no le vamos a quitar las ganas. Sí, estaba un poquito fuerte la cebolla, pero aquí estamos con todo. Pero, Ándale, aquí estamos con todo para que la gente ahí en casita sepa cuáles son esas recomendaciones del nutriólogo experto del día de hoy. Les recuerdo los números en el estudio son 9932-892578. 9932-892578. A lo mejor nos quieres enviar algún saludo, alguna felicitación. Estás de manteles largos. Si quieres preguntar algo de la receta del día de hoy o al experto, bueno, pues ahí van a estar apareciendo. Recuerda que nada más recibimos mensajes y WhatsApp porque luego nos marcan y como estamos totalmente en vivo, no podemos contestar. Entonces, bueno, pues ahí van a quedar los números. Yo sigo calentando las tortillas que yo pensé que este tipo de... Por acá tenemos ya la primera. Sí me salió, Manuel. Sí me salió. Son fáciles. Son fáciles de hacer y yo pensé que este tipo de tortilla horneada, pues era obviamente, pues era el horno, pero también veo que lo podemos hacer tranquilamente en una sartén, ¿no? Sí, es prácticamente básico, muy fácil, la verdad. Si no tenemos horno, pues con un sartencito y al fuego y dejamos, eso sí, unos cuantos minutitos. Eso sí, un buen rato, ¿no? Exacto, ya. Y se dora, ¿sí? En el sartén, pues tenemos un poquito más de prevención de que, pues, vamos ahí volteando y ponernos que no se, vamos, no se dore tanto, sino que salgan así en su tono normal. Ahí estamos, en el tono normal. Así que, bueno, pues a ponerse a calentar esas tortillas en vez de freírlas, ¿no? Exacto, y no consumimos mucha grasa, que eso nos puede perjudicar más para elevar nuestro colesterol malo. Porque luego, inclusive, nos ponemos a freír las tortillas en aceite de oliva. Exacto, pero ya... Y creemos que, bueno, están fritas en aceite de oliva, no hay ningún problema, muy nutritivo el aceite, muy bueno. Dicen que es, me dijeron en el programa así de fácil que es muy bueno, pues lo has frío ahí, ¿no? Y bueno, cuando calentamos el aceite de oliva, que para empezar es muy caro. Exacto, y aparte se vuelve un aceite malo, porque lo absorbe. Exactamente, un aceite normal, ¿no? Es como si estuviéramos cocinando como cualquier aceite. Una, le quitamos las propiedades y gastamos de vale, ¿no? Sí, exacto. Mejor el aceite de oliva, mejor se lo vaciamos encima como un tal aderezo. Ándale, exactamente. Como un aderezo, utilicemos el aceite de oliva. Entonces, en casita, aprendamos a utilizar los ingredientes que tenemos. A lo mejor, si le invertimos un poco a la parte de la alimentación ahí en casita, pues aprovechar los beneficios de todos y cada uno de estos, ¿no? En el caso del aceite de oliva, es muchísimo mejor para aderezar. También, también aguanta las temperaturas o el punto de humo, sí aguanta las temperaturas extremas, pero realmente no es tan recomendable freírlo. Entonces, bueno, sí es un buen aceite, un excelente aceite, pero si lo freímos, se convierte como si fuera uno normal, ¿no? Exacto, y sí, y nos ayuda para contrarrestar nuestro colesterol malo, ¿sí? Porque, pues, tenemos colesterol bueno y colesterol malo, ¿sí? Y, pues, para contrarrestar todo eso, mejor así, como viene en tal el aceite de oliva, ponerla enzimita y hacerlo como un aderezo. Ahí estamos. Y no está tan fuerte. Perfecto, y bueno, con esta salsa pico de gallo ya estamos viendo cebolla morada, tomate, chilito para el que guste. A mí, en lo personal, yo casi no como chile, pero yo sé que aquí el staff, la producción y todos les encanta. Entonces, bueno, pues, ahí vamos a ponerle, le pusimos casi el chile a comprar, ¿no? Medio chile, ¿no? Sí, medio chilito, sí, para que, pues, igual tenga su saborcito y veamos que... Para que amarre. Sí, para sentarnos a ver una película en la tarde o en el día y podemos... Me gustar unas asadas, un fin de semana. Bueno, en este caso lo estamos haciendo con atún, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor no las hago de atún. Las hago, bueno, de atún ya vimos por ahí las cantidades, ¿no? Son 200 gramos para cuatro porciones. Claro. Entonces, serían más o menos 50 gramos por porción. Si las hago a lo mejor de carne de res, carne de pollo, porque también se vale, ¿cómo cuánto sería la proporción, este, Manuel? Sería un poquito menos, sería, vamos, para que usted me entienda, sería casi como una cucharadita de esta, para que podamos tener... ¿Por tostada o por persona? No, por tostada, por tostada, debe de ser por tostada. Ya me estaba asustando, dije, por persona me da media cucharada. No, me van a decir, no, está muy pobre la tostada y no. Ese nutriólogo no me quiere dejar comer. No, 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 tiene que ser para que podamos, y aparte, pues, ya le ponemos igual nuestra salsita de pico de gallo o cualquier otra salsa que podamos hacer en casa. Y así aprovechamos las tortillas a lo mejor del día anterior, ¿no? Porque no me van a dejar mentir que ahí en casita compramos a lo mejor tortilla diariamente, y aunque tengamos tortillas ahí, decimos, no, es que no son frescas, ¿no? Vamos a cambiarla. Entonces, bueno, a lo mejor aprovechamos las tortillas del día anterior y las hacemos tostadas. Y evitamos comprar, gastar y comprar. Gastar, exactamente, que es lo importante, ¿no? Sí, no tiene ningún proceso que podamos decir, no sé su procedencia, no sé su proceso, y pues, mejor. Oye, Manuel, y a ver, yo te voy a hacer una pregunta que todos tenemos. Porque siempre, lo primero que preguntan en consulta es, ¿la tortilla engorda? Voy a dejar la tortilla. Voy a dejar la tortilla porque quiero cuidarme, quiero verme bien, y lo primero que dejan es panes y tortilla. ¿Realmente sí engorda? ¿O sea, hace mal? No, no, no engorda. ¿Engorda uno, dice Manuel? No, no, no. La tortilla, si la comemos con una cantidad que nos recomienda nuestro especialista en nutrición, pues, puede ser que nos, y nos va a ayudar, porque trae muchos carbohidratos que, pues, nos beneficia a nosotros. Pero si comemos ya más de cinco tortillas, de tres tortillas, pues, ahí sí, ya nos puede. En una sentada, ¿no? A lo mejor en el desayuno. No, no, no. Y es que luego no contabilizamos, ¿no? Estamos comiendo a lo mejor el huevito a la mexicana o el omelette, o estamos comiendo lo que estemos desayunando, tiene que ser tortilla. No nos damos cuenta cuántos vamos comiendo, si estamos platicando, o haciendo, o en el celular, ¿no? Haciendo alguna otra cosa, se nos va la onda y hasta seis. Y es difícil comerse nada más dos tortillas. Es difícil comer solo una, dicen, ¿no? Exacto, y pues, no, y pues, aquí la, pues, nuestros tabasqueños, pues, no debe de faltar la tortilla. Es que los tabasqueños comemos y comemos bien. Exactamente, sí, comemos en abundancia, tenemos abundancia, riquezas aquí de comida, y pues, muy difícil que podamos erradicar la tortilla en nuestra mesa. Exactamente, pero bueno, nada más hay que aprender a controlarnos nosotros mismos en la parte. Recuerden, a lo mejor dos en el desayuno, dos en la comida y dos en la cena son las cantidades ideales. Ahora, si ponemos a lo mejor arroz dentro de la comida, si ponemos papa, pues, ahí sí ya disminuye también, ¿no? A ver, cuéntame. Sí, vamos. Si nosotros comemos, nuestra comida es acompañada con arroz, yo les recomiendo que no consuman tortilla. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo ya los hidratos ahí en ese arroz. Si no tenemos arroz, pues, podemos acompañarlo con lo que es la tortilla, ¿sí? Tampoco, si tenemos arroz, voy a echarle cuatro o cinco cucharadas y no, debe de ser una porción, dos cucharaditas y listo. Dos cucharaditas de arroz. Exacto. De arroz, pero de cucharadita, ¿de cuál me hablas? Bueno, de estas cucharaditas. Ah, sí, me imaginé que me hablaba de esas cucharaditas y luego le ponemos la cuchara grande. La cuchara grande, la más grande que tenemos en cocina, esa es la que queremos servir. Sí, y aquí las personas son muy calderas, ¿sí? El puchero. El puchero. El frijol. Y acompañado radicalmente con lo que es el arroz. El arroz. Y aparte su tortillita, y si hablamos de esas tortillas echadas a manos. Eso te iba a decir, o las tortillas de maíz nuevo, ¿no? Exacto. Luego dicen, bueno, me dijeron en el programa así de fácil que dos, entonces me echo dos de maíz nuevo. No. Ay, no, no, ¿verdad? Son de las tortillas normales, de las tortillas que utilizamos para los tacos. Exacto, sí, tiene que ser una tortilla de las normales, ¿sí? De estas que estamos ahorita deshidratando nuestra, nuestro sartén para que, para que podamos comer. Ok, Manuel. A ver, cuéntame un poquito acerca de lo que tú haces en Jalapa. Ya me platicaste de lo que haces como tal en la Secretaría de Salud, pero a lo mejor te has identificado o te ha sorprendido algo de las personas que, o alguna a lo mejor alimento, algo que te haya sorprendido de la gastronomía que tienen por allá. Bueno, nosotros hemos ido a comunidades, trabajamos directamente con personas en las comunidades, vamos a los centros de salud y a veces, pues, hacemos todo lo que es una muestra gastronómica. Le preguntamos a las personas que si están dispuestos a hacer un platillo, pues, de qué ellos hacen en su casa. ¿Cómo lo hacen? Tal cual lo hacen. Bueno, ellos llegan y a veces nos sorprenden porque dicen, no, pues, yo lo traje lo más así cuidando mi salud hasta donde yo entiendo cuidar mi salud, ¿ok? A veces me dicen, no, pues, la tortillita. Esto lo aprendí en una comunidad, ¿sí? ¿Cómo deshidratarla? Pues, yo lo metí al horno, para mí el horno. Sí, me dijeron, no, pues, yo no tengo horno. Yo lo que hice, lo puse en un sartén y lo fui volteando cada rato la tortilla y se fue dorando hasta que se doró. Eso sí, tardé un poquito más, pero muy rico. Agarró la señora, puso su tostadita, ¿sí? En vez de que le pusiera atún, pollo y todo eso, le puso nada más pura ensalada. Ajá. Le puso la ensaladita, tomatito, nunca faltó el chilito, el chilito, pero en salsa, ¿sí? Le puso nada más lo que es quesito que tenía y con eso hizo, ¿sí? Y hasta me quedaba viendo así sorprendido de que, bueno. ¿Cómo podemos hacer las cosas? Igual, ahorita que me dijiste, bueno, lo vamos a hacer al sartén, ya es que te dije, yo pensé que nada más hacían al horno, ¿no? Tortillas horneadas. Entonces, bueno, aquí tenemos alguna otra opción y realmente también de los pacientes aprendemos, ¿no? Claro. Justamente como hay pacientes que a lo mejor no cuentan con todos los utensilios o con todas las cosas necesarias, pues nos ideamos cómo hacerlo. El ser humano es así, ¿no? Exacto, sí, yo veo la capacidad que tienen ellos de cómo cuidarse y digo, bueno, si ha funcionado dar los talleres. Los programas, ¿no? Y todos los programas sociales que hay y pues me sorprenden que ella, ellos con tan bajas cosas, hacen una alimentación muy saludable y muy variada. Sí, con los recursos que se tienen a la mano, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, ¿te acuerdas del nombre de tu paciente? Vamos a mandarle un saludo. Pues ahorita no me acuerdo del nombre del paciente porque pues son... Son muchísimos. Muchísimos los pacientes. Mandamos un saludo hasta Jalapa. A lo mejor la señora que nos está viendo es la encargada de que hoy estemos cocinando esta tortilla al sartén. Pues un beso y un abrazo a todos los pacientes de Manuel. Y bueno, que también siguen las recomendaciones, ¿no? Porque vemos que ahora durante el COVID vimos que hemos cuidado de nuestra salud con el COVID y bueno, también pusimos mucha atención a la parte de la alimentación. Ahora sí, Manuel, en un momento más le tenemos una sorpresa para regalar este 14 de febrero. Sigan con nosotros, así que no se pueden perder la última parte del programa porque va a estar buenísimo y muy dulce. Así que regresamos a tu programa así de fácil. ¡Mamá! ¡Abu! Pues si no, ¿a quién le traje sus diferentes medicinas? Durante esta contingencia, sigamos cuidando a nuestros adultos mayores y personas vulnerables a COVID-19, como embarazadas o quienes tienen enfermedades crónico-degenerativas. Es muy importante que permanezcan en casa para proteger su salud. Llámales con frecuencia, anímalos con pláticas alegres y procura sus alimentos y medicinas. Juntos y solidarios, saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Con sana distancia, protégete del COVID-19. Al hacer fila por las tortillas, la despensa, ir al banco o a la frutería, fórmate a metro y medio de cada persona. Lleva puesto tu cubrebocas y usa gel antibacterial después de pagar o recibir dinero. Por tu salud y la de todos, ¡cuídate! Gobierno de Tabasco. Año nuevo, descuentos nuevos. Ponte al día con tu pago de refrendo y canje de placas. Aprovecha los descuentos en adeudos anteriores al 2021. 100% en recargos y multas del 1 de enero al 30 de junio. 75% del 1 de julio al 31 de diciembre. Y 30% en honorarios y gastos de ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué esperas? Regularízate y sigue manejando. Secretaría de Finanzas. Gobierno de Tabasco. La Comisión Federal de Electricidad te brinda las siguientes recomendaciones. ¿Cómo puedes ahorrar luz en tu hogar? Las plantas y enredaderas dan sombra en verano. Que invierno permiten el paso de la luz del sol. Los tragaluces o domos son una opción para aprovechar al máximo la luz del sol. Los aislantes en techos o paredes reducen el intercambio de calor con el exterior. Los colores claros en el exterior ayudan a que la casa se caliente menos y en el interior permiten que se aproveche mejor la luz natural y artificial. Aprende en casa 3, educación para adultos. Ahora que acompañas a tus nietos o hijos en sus clases a distancia, acércate al Instituto de Educación para Adultos de Tabasco para iniciar o terminar la primaria o secundaria. Contáctanos a través de la mesa de atención a distancia, ofertadigital-tab.gob.mx o mande un mensaje de WhatsApp al 9931-308715 y recuerda que todos los servicios son totalmente gratis. Tú te chismoso. La vecina se fue a su pueblo por la cuarentena. Mentiroso. Tú también córtale a la desinformación. Evita ser víctima de personas malintencionadas que envían información falsa por redes sociales, WhatsApp o cualquier medio. Antes de compartir, consulta las fuentes oficiales. Prevenir está en ti. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. ¿Cansancio o dificultad para respirar? Si padeciste COVID-19 y te quedaron secuelas, ingresa a coronavirus.gov.mx y consulta los tutoriales de terapias respiratorias. Mejora tu salud con ejercicios, técnicas y guías de cuidados respiratorios explicados por profesionales. También puedes visitar en YouTube canal INER Enseñanza. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Así vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar. Seguimos cocinando aquí en tu programa, así de fácil, estas ricas tostadas. Ya nada más queda la parte del armado, ¿no? Sí, ya nada más vamos a poner ya el atún. El atún podemos, el que tengamos en casa, sí, recomendación que sea en agua. Si vamos a usar de lata, que sea en agua, ¿sí? Perfecto. Entonces, bueno, queda el armado de las tostadas. Yo me encargué de las tortillas el día de hoy para que no digan que no hice nada. Y bueno, pues ahora mandamos saludos a todas las personas que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook. Recuerda que si necesitas salir de tu casa, a lo mejor hacer alguna diligencia al trabajo y no te quieres perder el programa, ni los ingredientes, ni ninguno de los pasos, plataforma de Facebook Televisión Tabasqueña. Y también para que nos envíe saludos, ¿no? Y compartan para que más personas les lleguen este tipo de recetas tan saludables. Saludos a la licenciada Susana, buenas recetas, muy buen día. Manuel Gómez, un beso. Guadalupe Pérez, saludos al sobrino desde Ciudad del Carmen, Campeche. Nos ven desde Campeche, un beso y un abrazo. Mándale saludos, Manuel. A Guadalupe Pérez, por acá. Denise Godoy, saludos de parte de su hermana desde Ciudad del Carmen, Campeche también. Sí, también por allá todos ven el programa. Por acá, saludos al primo desde Ciudad del Carmen, de José. Me imagino que Godoy también por aquí, ¿no? Saludos, saludos. Y bueno, por acá Verónica López, te está mandando muchos saludos tu esposa. Así que a ella sí, mándale un saludo muy especial. Sí, un saludo a mi hijo Mateo y pues a mi esposa que me están viendo desde temprano. Exactamente. Y bueno, pues ahora sí, seguimos con las tostadas, seguimos armando. Ya tenemos esa salsita pico de gallo que dices que nos alcanza para cuatro porciones, para cuatro raciones. Ahí vayan calculando más o menos en casita cuánto le toca a cada tostada. Pero no puede faltar el chilito en la salsa pico de gallo. Claro, vamos a tener los sabrositos del picante del chile, ¿sí? Ya es ya a su gusto. ¿Qué chile van a usar? ¿El serrano, el habanero, cualquiera? El que mejor se les acomode y el que más les guste. Pero oye, Manuel, sí, muy bien, todo cuidado, la dieta. Ahora ya viene el 14 de febrero. Bueno, empezamos a hacernos a la idea que podemos regalar y no me vas a dejar mentir que este mes es muy dulce. Claro, aquí es de, este mes es de chocolates, pastelitos, pasteles y muchos regalos. Exactamente, bombones, chocolates, pasteles, pero sobre todo también de donas. Yo soy muy amante de las donas. Y son muy ricas. Y son muy ricas, sí. Y sobre todo de chocolate, porque también se vale un de vez en cuando, ¿no? Claro, sí, se vale. Y bueno, para esto, el día de hoy nos acompaña Melisa Potenciano, por acá, que nos trae una recomendación muy buena. Aparte de una recomendación, nos trae unas donas, oye, espectaculares que se ven con esas de corazón. Se ven riquísimas. De hecho, Manuel, cuando llegó, Meli, muy bienvenida aquí a tu programa, así de fácil. Me dijo, oye, ¿de quién son esas donas que se ven buenísimas? Hasta la forma de corazón ya traen. Sí, todo ya está muy adaptado a esta época de San Valentín. Perfecto, Meli. A ver, cuéntanos, ¿de dónde vienes tú? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esta parte de la repostería? Pues nosotros somos Adela Javier Pérez Repostería. Llevamos un año aproximadamente con este proyecto. Nos dedicamos a hacer diversos postres. En esta ocasión traigo unas donas, un set de donas en forma de corazón. Todas son glaseadas de diferentes sabores. Perfecto, ahí tenemos justamente como mencionas, las donas glaseadas de corazones. Pero me decías que algunas traen glas, algunas rellenas, Meli. Sí, tenemos algún tipo de dona rellena, algún tipo de dona azucarada y estas que son glaseadas. Los glaseados son de diferentes sabores. Aquí tenemos una de chocolate, una que es de Nutella y las otras son glaseadas con azúcar y se ponen de diferentes colores. Oigan, para este 14 de febrero que a lo mejor no sabemos qué regalar, cuáles opciones hay, pues ahí tenemos con Meli Adela Repostería, ¿verdad? Sí, Adela Javier Pérez Repostería. Adela Javier Pérez Repostería. Y a ver, platícanos porque me decías hace un momento, no nada más, son donas. También tenemos por ahí pastelitos. Y a ver, preséntalo porque es tu abuelita aparte de todo, ¿no? Sí, sí, es nuestra abuela. Pues ella creó esto hace bastante tiempecito, pero apenas lo estamos formalizando, ¿no? Ella aprendió a hacer todo desde muy pequeña y hace pasteles, hace pies, cheesecake, hace flan, chocoflan y pues ahora que estamos con las donas. Oye, todos acá están sorprendidos con todo lo que hace tu abuelita. Y bueno, pues ahora sí podemos decir que son recetas de la abuela, ¿no? Sí, sí, de muchísimo tiempo. Incluso ella, ya grande, como de unos 60, 70 años, estudió como tal la carrera de gastronomía. 60, 70 años y estudió la carrera de gastronomía. Oye, tienes una muy buena, muy buena aliciente para seguir adelante, no nada más en esto de la repostería, ¿no? Sino también, bueno, no sé si estudias la parte de gastronomía. No, yo estudié medicina, yo soy médico y mi hermana está estudiando derecho. Pero te gusta también meterle la mano por ahí, ¿no? Sí, bastante. A hacer cositas dulces, me decías. Sí, sí, sí. Desde más pequeñas, tanto mi mamá como mi abuela nos fueron enseñando a hacer un poquito de los postres. Y desde más pequeñas, igual, empezamos con ventas de cupcakes en la escuela o de brownies. Muy bien, pues ahí estamos con estas opciones de donas. Meli, a lo mejor este 14 de febrero quieres apartar tus donas. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? O a lo mejor algún pastelito, ¿no? Algún cheesecake, algo rico, algo dulce. ¿Con cuánto tiempo de anticipación no tengo que hacer? Con un día, al menos con un día de anticipación. Y nos pueden escribir en las redes sociales. El Instagram está aquí, es repostería Adela. Me voy a acercar tantito. Vamos a poner el Instagram de Adela Pérez Repostería, ¿no? Adela Javier Pérez, sí. Adela Javier Pérez. Ahí estamos con los números, pero repítemelo, por favor. Aquí está. El link, bueno, el usuario para Instagram es repostería Adela y el número es 9931-4360-55. Muy bien, pues ahí estamos con los números a los cuales puedes contactar a Melisa o a su abuelita Adela para tener estas opciones tan dulces, tan ricas, que podemos degustar no nada más el 14 de febrero. Podemos degustar en cualquier época del año, a lo mejor algún cumpleaños también, ¿no? Sí, de hecho, las donas, el día en las que hacemos donas todo el día, también, sí. Son los sábados. Los sábados hacemos donas todo el día, pero si nos encargan, tienen que ser más de 12 donitas y los demás postres sí pueden ser con un día de anticipación nada más. Oye, pero qué muy buena opción, ¿no? Unas ricas donas, no tan, a lo mejor, no, no, este, por acá tenemos la comida sana, pero nos echamos unas donas porque también se vale un de vez en cuando echarse unas ricas donas, a lo mejor rellenas. Repíteme nada más y recuérdame el menú que tienes. Ok, tenemos pasteles, tenemos cheesecake, brownies, cupcakes, donas, flan, chocoflan, pie de queso y pues ahorita por promoción de San Valentín tenemos estas donas en forma de corazón y tenemos unos paquetes que pueden ver en la página de Instagram. Perfecto, entonces, por ahí estamos con Adela Javier Pérez Repostería, recuérdame nada más las promociones antes de que nos despidamos. Ok, este paquete de seis donas en forma de corazón glaseadas tiene un costo de 100 pesos. Oye, pues está muy accesible a un muy buen precio, ya saben, vayan haciendo sus anotaciones, recuérdame los números por ahí. Es 99, 31, 43, 60, 55. Ahí estamos con los números, muchísimas gracias, Meli, por habernos traído esta demostración de estas donas que se ven espectaculares. Nosotros seguimos cocinando aquí en tu programa, así de fácil estas ricas tostadas de atún. Muchísimas gracias, Meli, por habernos traído. Obviamente, esta demostración y, bueno, todo lo que hacen ahí con tu abuelita. Un saludo muy enorme a Doña Adela. Un beso y un abrazo porque también, a ver que ella viene a cocinar algún postrecito, ¿no? Sí, claro que sí. Nos trae alguna receta. Así que, bueno, pues nosotros seguimos haciendo estas ricas tostadas de atún por ahí. Y ahora sí, ya vi que le colgaste hasta el aguacate. Claro, ya está el aguacate. Cuido, ahorita, pues, de temporada igual, todo va a ser de temporada. Y, pues, ya, así es la presentación. Ahí está la presentación. Ahora sí lo vamos a mostrar para toda la gente que nos ve. Recuerden que las tostadas de hoy las horneamos totalmente en el sartén. Totalmente. Ahora sí, tostadas de sartén. Ah, exactamente. Y, bueno, deshidratadas. Y va a servir para todo. Exactamente. Bueno, no nada más a lo mejor para las tostadas, sino las hacemos en totopo también y horneado en el sartén, ¿no? Exactamente, sí. Hacemos la salsita y, pues, revolvemos todo el atún con la salsita mexicana. Y, pues, le podemos dar ese toque también con unos totopos. O sea que si no tengo horno, no hay pretexto. No hay pretexto para eso. Para no hacerlo. Exacto. ¿Con qué seguimos, Manuel? Ahorita que regresemos del corte. Vamos a hacer una agua de naranja. Una agua de naranja. Perfecto. Entonces, no se pierdan la última parte del programa porque vamos a dar algunas demostraciones en qué podemos utilizar el naranja. Aparte el agua. Bueno, les voy a hacer algunas preguntas aquí a Manuel. Vamos, un corte y regresamos aquí a tu programa Así de Fácil. ¿Usarás el transporte público? Evita contagiarte de COVID-19 siguiendo estas recomendaciones. Utiliza cubrebocas. Es obligatorio para choferes y pasajeros. Usa gel antibacterial luego de pagar o recibir dinero. Siéntate a metro y medio del chofer o pasajeros. Y si es taxi o pochimóvil, ocupe el asiento trasero. Por tu salud y la de todos, cuídate. Secretaría de Movilidad. Gobierno de Tabasco. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza clave porque generan empleos. Las que cultivan, las que transportan y las que venden lo que otras producen. Sí, nuestras empresas generan bienestar. Y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? Aquí te lo comparto. Aguas Calientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Estamos a tu servicio. Al servicio de México. Celebremos el amor y la amistad con la inspiración de Agustín Lara y el talento del pianista Joaquín Borges. Te invitamos a disfrutar del concierto Amor de Mis Amores, un recorrido musical por la obra de Agustín Lara que nos transportará a la época dorada. Este domingo 14 de febrero a las 20 horas por TVT, donde lo bueno pasa. La Comisión Federal de Electricidad te brinda las siguientes recomendaciones. ¿Cómo puedes ahorrar luz en tu hogar? Ubica tus aparatos de aire acondicionador en lugares frescos. Revisa que no haya fugas eléctricas en tu casa. Sustituye los focos incandescentes por focos ahorradores o LEDs. Compra aparatos eléctricos con certificado de ahorro energético. Desconecta los aparatos eléctricos cuando no los utilices. En esta nueva normalidad amemos a la antigua. Este 14 de febrero envía una carta de amor. Dedica una canción por la radio. Deja una sorpresa en la puerta de su casa. Pero por favor, cuida a los que amas. Demostremos nuestro amor y amistad de una manera diferente, protegiendo a quienes amamos. 10 de febrero, día de la Fuerza Aérea Mexicana. El 5 de febrero de 1915, Venustiano Carranza emitió el decreto para la creación del arma de aviación mexicana. Una vez concluida la revolución constitucionalista, esta arma inició su proceso de profesionalización como parte del proyecto de defensa nacional. El 10 de febrero de 1944, se emitió el decreto en el que se establecía que el arma de aviación militar se elevaba al nivel de una fuerza armada. Finalmente, el 10 de febrero de 1992, por decreto presidencial, se estableció oficialmente ese día como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Día de la Fuerza Aérea Mexicana por Televisión Tabasqueña o en los canales nacionales. Puedes consultar los horarios en www.go.mx-c o en nuestras redes sociales. También puedes llamar a las líneas de apoyo. Para preescolar, 5536-01-87-20. Primaria, 5541-7204-13. Secundaria, 5536-01-7123. En este Regreso a Clases, aprendemos todos. Secretaría de Educación. Gobierno de Tabasco. Sabemos que extrañas lo más lindo. Esos domingos en familia. Convivir con tus padres. Visitar a los hermanos y amigos. Para que esos momentos regresen, debes seguir cuidándote y cuidándolos. La contingencia aún no termina. Evita los contagios familiares por COVID-19. Di no a las fiestas y reuniones. Es momento de mantener arriba a la guardia. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Si vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Deliciosas que se ven esas donas, Doña Adelita Pérez. Bueno, pues ya saben a dónde las pueden conseguir. Si no vieron hace rato el número, bueno, pues regresen a Televisión Tabasqueña en su programa así de fácil. Y yo quiero mandar una felicitación muy enorme de parte del tío Javier Perdomo que está, pero como un pavo el día de hoy, para Ángel de la Cruz el día de hoy, que está cumpliendo 18 años, que dice que de pollito ya pasó a ser gallo. ¿No? No, Javi. Así que, bueno, pues un beso y un abrazo hasta Gaviotas, porque el día de hoy están cumpliendo años. Están de manteles largos que le hagan mole. Dice acá el tío que le va a hacer el mole. Así que, bueno, pues ya lo comprometí por acá a Javi para que le haga el mole al sobrino. Y nosotros seguimos aquí en tu programa así de fácil con las tostadas, pero ya las terminamos. Y ahora sí nos vamos con esta agua de naranja, ¿no? Agua de naranja, sí. Vamos a exprimir en un litro de agua. Ponemos lo que es el agua. Le ponemos una cucharada de azúcar, ¿sí? Debe de ser un poquito grandecita la cucharada, ¿sí? Y con eso, con seis naranjas, la cortamos, la exprimimos bien. Y ahorita vienen las naranjas, las naranjas de temporada. Y están saliendo, aparte, muy dulces. Fíjate que hace poco mi mamá compró un costalito de naranjas. Y oye, qué espectacular las naranjas, ¿eh? Entonces, bueno, pues allá en casita una muy buena opción. Siempre recuerden trabajar con frutas de temporada, ¿no? Sí, exacto. Sí, hay que trabajar con esta rica fruta que tiene muchos antioxidantes y mucha vitamina C. Ahorita para esta temporada, con esta enfermedad del COVID, pues nos ayuda. Ok, y necesitamos seis naranjas para un litro de agua y una y media cucharada de azúcar. Exacto. Lo que pides por ahí, ¿no? Ahí estuvo la receta hace un momento en pantalla. Recuerden anotar todas las porciones, sobre todo, ¿no? Sí, exacto. Las porciones a usar. Exacto. Porque le digo seis naranjas es un litro de agua para que lo dulce de la naranja, pues, no tampoco podamos abusar del azúcar. Sí. Mejor lo dulce de la naranja nos va a ayudar a que tenga un buen sabor. Perfecto. Y ya nos están llegando muchos mensajes de la gente que nos está viendo. Voy a leer algunos. Por acá la señora Graciela Priego, que como siempre nos envía mensajes y nos ve diariamente, le mandamos por acá, dice, buenos días, Susi, felicidades. Oye, esa rica tostada se antojan mucho. Yo estoy haciendo frijolitos con chicharrón y plátano verde. La señora Graciela Priego, pues, un beso y un abrazo. Ya doña Graciela debería de venir a cocinarnos algo, porque siempre nos chulea y siempre nos muestra todos los desayunos que hace y la verdad que se ven muy antojables. Por acá también al doctor Marco Chico, mandamos un beso y un abrazo, que dice, saludos al programa así de fácil desde la capital de Texas. Un beso y un abrazo al doctor Marco Chico, también el chef Roger García. Un beso y un abrazo a mi querido Roger, que todavía sigue ahí en Mérida disfrutando de las maravillas que hay por allá. Ya te necesitamos acá en Tabasco, te necesitamos en el programa para que nos vengas a deleitar con todas las delicias que haces. Y bueno, tengo algunos saludos, pero por cuestiones de tiempo seguimos platicando acerca que nos decías, Manuelito, de este jugo de naranja. Este jugo de naranja nos proporciona mucha vitamina C. Y aquí queda un vaso. Y el postre. Y el postre, que es una gelatina de yogur, con yogur, ¿sí? Muy bien. Aquí está tan... A ver, cuéntame, ¿cómo hiciste de manera muy rápida este postre de esa gelatina de yogur? Bueno, ponemos una gelatina ya sea de sabor o sin sabor, de la que nosotros tengamos en caso podamos también, pues, adquirir, ¿sí? Le ponemos el agua hirviendo, en un litro de agua, le ponemos la bolsita de gelatina y ahí, pues, ya frío, le ponemos ya lo que es el yogur natural y lo dejamos en el refri hasta que cuaje bien. Perfecto. Entonces, ahí tenemos la receta de esa gelatina que podemos hacer ahí en casita de manera natural y como un buen postre de gelatina, por ejemplo, porque muchas veces decimos, bueno, es gelatina, me puedo comer hasta un litro. Realmente, tenemos que tener también cuidado, ahí estamos con los ingredientes. Recuerden, siempre tener lápiz y papel en la mano para ir anotando. En este caso, para cuatro porciones, vamos a necesitar 90 gramos de gelatina de su gusto y dos cucharadas de yogur natural. Para 90 gramos de gelatina son dos cucharadas de yogur natural o puede ser también yogur griego o no queda la misma consistencia. Es igual, cualquier yogur natural que nosotros podamos adquirir, pero que podamos, pues, a veces el yogur viene con algunas granulitas, no, tiene que ser natural para que pueda cuajarse bien. Perfecto. Veo que también la cantidad de yogur la cuidaste mucho. Bueno, la cantidad de gelatina la cuidaste mucho. Entonces, ¿cuánto sería que nos correspondería? Pues, prácticamente, más o menos, sería como unos 80 gramos, más o menos, ¿sí? Para poder comerlo. Porque la gelatina, pues, adquiere ese dulzor. Y pues, si somos algunos que somos diabéticos, pues, hay que reducir la cantidad, pero que tampoco digan, no lo puedo comer. Perfecto. ¿Alguna recomendación que tengas, Manuelito? Ya estamos a punto de terminar el programa para toda la gente que nos está viendo en este momento y a lo mejor quiere empezar a cuidar esa parte de la alimentación. Sí, que sigan, pues, también este programa, que sigan viendo las recetas y pues también yendo a su especialista en nutrición para darle unos buenos regímenes para que podamos, pues, si tienen algún descontrole, alguna enfermedad que tenga o simplemente por el peso, pues, también podamos ayudar. Sí, y muchas veces pueden asistir a las consultas de nutrición no nada más para bajar de peso, porque a veces decimos, bueno, nada más las personas que necesitan bajar de peso, ¿no? Si quieren mantener una buena alimentación, bueno, pues, ahí estamos con los especialistas. Muchísimas gracias, Manuelito, por estas recomendaciones del día de hoy. por la invitación. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. Antes de irnos, quiero hacer la mención muy especial a Yuso Boutique y agradecerle por el modelo que porto el día de hoy del patrocinio que me hicieron. Y bueno, pues ya saben, el 10% de descuento si dicen que lo vieron en el programa así de fácil. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias otra vez, Manuel, por estas recomendaciones. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Mañana en punto de las 10 de la mañana no se pierdan el programa porque como siempre tenemos las mejores recetas y para alegrar su día. Así que ya saben, en punto de las 10 y ahorita a las 11 este día. ¡Gracias! El gobernador Adán Augusto López Hernández dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que tal y como lo comprometió hizo públicos los convenios y su anexo firmados con la Comisión Federal de Electricidad y con los cuales se termina el adeudo histórico de lo que se conocía como resistencia civil. se otorga en automático la tarifa de laosa